Déjame ver, ¿me escuchas ahí bien? Sí, sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas? ¿Cómo estás? Perfecto, sí, sí. ¿Eso es real o es un green screen atrás? Sí, es un fondo. Ah, ok. Se ve padrísimo, pero se ve súper real. Padre, ¿no? Sí, sí, el cielo se ve increíble. Oye, pues un gusto tenerte por acá con nosotros, estimado Eduardo. No, hombre, el gusto es mío. Gracias, gracias. Gracias. Platícame un poquito. Entonces, vamos a entrar. Es grabado, ¿verdad? Sí, lo estoy grabando ya. Ah, perfecto, buenísimo. Pues muchas gracias, mi hermano. Estamos listos. Pues bueno, antes que nada, para los que no te tienen tan presente, pues Eduardo Berastigui es un actor, es un productor de cine, es una persona que se ha dedicado a la filantropía a través de diferentes ONGs, de diferentes proyectos, y acaba de ser nombrado asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como cabeza de un proyecto que se llama Iniciativa Prosperidad Hispana. Entonces, bueno, pues primero que nada, felicitarte por este nombramiento, Eduardo. Muy bien, es un orgullo para los mexicanos que te puedas integrar en la Casa Blanca, ayudar a nuestra gente, ayudar a los hispanos, sobre todo allá. Pero bueno, platícanos un poquito en qué consiste este proyecto, qué es exactamente lo que vas a hacer, por favor. Muchas gracias. Mira, nunca me imaginé que después de 16 años de trabajo en favor de la comunidad hispana en Estados Unidos por medio del arte, por medio del cine, por medio de la televisión, me fueran a llamar de la Casa Blanca para invitarme a participar como consejero en esta iniciativa nueva de la Casa Blanca para la Prosperidad Hispana. Yo hace 16 años le hice una promesa a mis padres, después de darme cuenta de que Hollywood desde los años 40 hasta hoy se ha empeñado en perpetuar esta imagen negativa de los hispanos, donde siempre nos ponen como lo peor de lo peor en el cine, en la televisión, en las series de televisión, etc. Y muy pocas veces vemos a los hispanos teniendo la oportunidad de ser héroes en el cine o en la televisión, y no me refiero a héroes de ciencia ficción, sino al héroe real de todos los días. El latino que se muda a Estados Unidos no va a robarse nada, sino a trabajar muy duro para sacar a su familia adelante. El hombre honrado, trabajador. La mujer hispana, reducida a un objeto sexual como si fuera eso. Y yo que crecí rodeado de mujeres, tres hermanas, tías, abuelitas, primas, pues ellas no son objetos, son más bien el corazón de la familia. Son mujeres llenas de sabiduría, inteligentes, profesionales, hermosas. Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta de todo esto, le hago una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y por andar haciendo promesas, me quedé sin trabajo cuatro años, porque todo lo que llegaba a mi mesa de trabajo hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces, me la pasaba diciéndole a los proyectos que no, y que no, y que no, y que no, hasta que me di cuenta que si no hacía algo, pues me iba a quedar ahí sentado esperando no sé cuántos años más. Y eso me llevó a montar una productora de cine para poder tener el poder de controlar el mensaje, con una nueva visión, una nueva misión, un nuevo camino de producir películas que tengan el potencial no solamente de entretener, sino también películas que tengan el potencial de elevar la dignidad de los hispanos en Estados Unidos y en el mundo entero, rescatando los valores elementales que se están perdiendo en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Películas que muestren familias íntegras que viven en Estados Unidos, sabiendo que, obviamente, el arte, el cine, la televisión, pues tienen un poder muy grande de influenciar la manera de pensar de las personas. Entonces, claro, una amiga me decía, una maestra de inglés que cambió mi vida, me decía, eres parte del problema o de la solución. Y yo no le entendía. ¿A qué te refieres? Pues, Eduardo, hay mucha gente en este país que piensan que ustedes, los hispanos, son lo que vemos en el cine de televisión y por eso no los quieren aquí. Entonces, ¿tú qué estás haciendo para cambiar esa imagen? Y la verdad es que con mucha pena y con mucha tristeza me di cuenta que yo era parte del problema, gobernado por la ignorancia y sin darme cuenta de que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba iba a afectar la manera de pensar de las personas. En ese momento hice la promesa. Y después, ya cuando abrí la productora de cine, empezamos a trabajar en ese nuevo camino. El primer fruto, Vela, una película que ha cambiado la vida de muchas personas, una película que se ha hecho en más de 25 países, una película que cumple con este objetivo, con esta meta de mostrar una familia hispana viviendo en Estados Unidos, trabajadora, íntegra, honrada, en fin, tuvo mucho éxito. Y repito, nunca me imaginé que 16 años después me invitara a la Casa Blanca, el presidente Trump, a participar en esta nueva iniciativa donde buscamos elevar los intereses de los hispanos en Estados Unidos, pero ya no solamente desde el frente artístico, sino que ahora con una mayor oportunidad para un mayor impacto, donde vamos a poder mejorar no solamente préstamos, sino mejor acceso a una mejor educación, mejores escuelas, mejores oportunidades económicas. Se nos va a dar la oportunidad de presentar propuestas nuevas, frescas, únicas, en la mesa de trabajo. La próxima semana tengo reunión con varios asesores para empezar de manera inmediata a poner propuestas nuevas que estoy seguro van a elevar los intereses de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y como tú bien sabes que el éxito de los hispanos en Estados Unidos, de entrada, la mayoría somos mexicanos. No solamente es el éxito de Estados Unidos, es el éxito de México y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque donde vive un hispano aquí en Estados Unidos hay un origen. Y no puedes tú cortar ese origen. Un mexicano que vive en Estados Unidos no corta sus raíces en México. Entonces están conectados por siempre. Por eso mi lema es dejemos de ser solamente vecinos y seamos hermanos, seamos una sola familia. Vamos a elevar los intereses de ambos. Y como dicen los americanos, que sea un win-win. Ya dejemos de pelear, ya dejemos de abusar del uno o del otro, de hablar mal del uno o del otro. Vamos a minimizar todo lo malo que nos hemos hecho porque también sí nos hemos hecho cosas malas, sí nos hemos perjudicado ambos. Tanto México para Estados Unidos y Estados Unidos para México. Lo que pasa es que a veces se escucha solamente de un solo lugar, pero no. Los dos nos hemos bofeteado, como dicen por ahí, ¿no? Pero también los dos... ¿Vas a estar de planta, digamos, vas a estar de lleno, de tiempo completo en la Casa Blanca atendiendo todos estos problemas de los hispanos? No necesariamente. Bueno, de lleno siempre he estado. En relación a mejorar la imagen de nuestra comunidad, siempre he estado ahí de lleno. Lo que pasa ahora es que se me está invitando a trabajar desde otra plataforma. Pero yo sigo con mi carrera de cineasta. De hecho, estoy lanzando una película a finales de año, principios del próximo año, que se llama Sound of Freedom, Sonido de Libertad que combate la trata de menores para explotación sexual. Uno de los temas también que esta administración ha palomeado y ha estado apoyando junto con Ivanka Trump, el tema de la trata que nos está afectando a todos de manera directa o indirectamente. Y si no hacemos algo ahora todos, por los niños y por las niñas, el dolor de ellos nos va a salpicar a todos y se va a convertir ese dolor en una pesadilla de la cual va a ser imposible levantarnos. Si no hacemos algo ahora, todos, repito, cada quien desde su trinchera, ¿no? Entonces, voy a estar participando por lo menos, no sé, la próxima semana. En 10 días creo que tenemos la primera junta ya de consejo y ahí nos van a dar todo el plan de trabajo. Esto es algo nuevo para, literalmente, es algo nuevo y reciente. Yo me acabo de enterar del nombramiento el 15 de septiembre. Imagínate que es simbólico. Claro, muy bien. En el mes patrio y el 15 de septiembre. Ya me habían invitado de manera informal desde el 9 de julio. Incluso un mes antes. Desde mayo me habían insinuado amigos que tengo en la Casa Blanca, que trabajan en la Casa Blanca. Me habían dicho, oye, se está hablando de esta iniciativa. Es muy probable que se haga de inmediato. De ser así, tu nombre está en la mesa. Nada más para que estés pendiente en caso de que te interese. Dime si sí vamos para adelante o desde ahorita mejor te bajamos. Claro. Y yo dije, no, era una oportunidad increíble. ¿Ya conocías al presidente Trump? Ya. Por el tema de los Dreamers, tuve la oportunidad de estar abogando en Washington con un grupo de personas, visitando el Congreso, hablando con varios congresistas, hablando con gobernadores, hablando con mucha gente para poner presión, sabiendo que obviamente no está en las manos del presidente resolver este problema, está en las manos del Congreso, pero él puede meter mucha presión, obviamente. Entonces, ahí fue donde lo conocí por primera vez. Le entregué una carta donde le escribí. Esta carta fue publicada, obviamente, en varios medios de comunicación, donde le pedía, pues, el que pusiera la presión necesaria como presidente en el Congreso y darles el estatus permanente a nuestros hermanos hispanos, llamados Dreamers. ¿Y qué pasa? Básicamente, yo lo que decía es, dejemos ya de negociar con seres humanos. Son seres humanos. Esto es una causa humanista. No puedes tú poner cosas, no sé, en el tema de los Dreamers, no solamente estaban los Dreamers. Alrededor había muchas otras cosas donde se estaban negociando otras cosas. Entonces, tú me das, yo te doy, pero, bueno, tú dame, pero yo te doy. Y eso no está bien. Los Dreamers tienen que, la causa tiene que entrar limpia, sin nada alrededor, para evidenciar realmente quién está a favor y quién no está a favor. Porque los demócratas, de pronto, te dan la percepción de que ellos están a favor de los Dreamers, pero el presidente Obama solamente firmó una orden ejecutiva y eso es algo temporal, no es permanente. ¿Qué hizo el presidente Trump? Bajó esa orden ejecutiva y la pone en el Congreso para que se vote. Y desde ahí no se ha podido resolver nada. Entonces, yo he estado insistiendo desde hace mucho tiempo y abogando por los Dreamers y ese fue mi primer encuentro con el presidente, ¿no? Ahí hubo un puente, ¿no? De comunicación. Yo como vocero interlocutor junto con otras personas, obviamente, ¿no? Que hemos estado trabajando en este tema. Nunca imaginé que después de varios eventos que me invitaron a la Casa Blanca, yo siempre, mi tema era, cada vez que llegaba, llegaba con una carta nueva. Ahí viene Eduardo con otra carta, ¿no? Le di una carta al vicepresidente, le di dos cartas al presidente. Entonces, más adelante es cuando me empiezan a hablar de esta nueva iniciativa. Oye, Eduardo, tú que has estado abogando y que tú vienes aquí a la Casa Blanca y traes tus banderas bien escogidas, creo que serías un vocero importante para esta nueva iniciativa. Y bueno, después, el 9 de julio, me invitan a la firma de la orden ejecutiva. Ahí sí tuvimos un trabajo de mesa en la Casa Blanca con el presidente y había siete, ocho consejeros. Pero en ese momento estábamos todos en un proceso. Ninguno, creo que había muy poquitos que ya habían sido nombrados. En mi caso, apenas empezaba el proceso. A partir de ahí fueron meses de preguntas y preguntas y preguntas. Nunca me habían hecho tantas preguntas en mi vida. Sonaba mi teléfono y era Casa Blanca, más preguntas, ¿no? Y al día siguiente, Casa Blanca, más preguntas. De pronto, el 15 de septiembre, estoy en Los Ángeles preparándome para celebrar el 15 de septiembre y teléfono, Casa Blanca, yo dije, más preguntas. Contesto y ya no eran preguntas, más bien era para felicitarme y darme la bienvenida ya como miembro oficial de este consejo. El presidente había hecho el nombramiento ese día en la mañana y estoy esperando las fechas que seguramente nos van a dar entre hoy y mañana para que dentro de muy poco tengamos la primera reunión de consejo. Y a partir de ahí voy a entender muy bien exactamente el tipo de propuestas que vamos a presentar, que es lo que a mí me apasiona muchísimo, el poder llevar propuestas de trabajo a la mesa donde podamos elevar los intereses de los hispanos, repito, a mejores oportunidades económicas, mejor educación, mejores préstamos y otras cosas más que me voy a enterar, tengo también, me voy a enterar en esa junta y después tengo una reunión con asesores profesionales en cada tema para ir buscando propuestas existentes y que se puedan ejecutar de inmediato y veamos los resultados no el próximo año sino que veamos los resultados de inmediato y eso es una oportunidad muy grande para que desde adentro empecemos a restaurar, empecemos a construir, empecemos a hacer la diferencia desde la cocina, como hice en mi casa, ahora sí que nos metimos hasta la cocina, bueno pues vamos a cocinar algo rico para nuestra comunidad hispana desde adentro, ¿no? Atender a la comunidad hispana parece algo muy positivo en este momento sobre todo porque pues yo creo que habría quienes quienes pensaban que de parte del presidente Trump hacia los latinos no había tanta química, ¿no? Como que en algunos otros momentos, ¿no? de su presidencia, de su gobierno, había habido pues ciertos comentarios que a muchos hispanos podrían haberle parecido medio fuertes, ¿no? Claro. Entonces está bien que tú hayas llegado porque yo creo que esto va a empezar a cambiar, ¿no? Esa es la idea, mira, yo entiendo que genera conflicto de pronto que te inviten, pero incluso unos podrían pensar que es hasta contradictorio, yo creo que es al revés, contradictorio sería no ir, no aceptar una invitación donde los intereses para toda la comunidad, no solamente para un sector de la comunidad, para toda la comunidad hispana, en su mayoría mexicanos, como mexicano, ¿cómo no voy a querer, si he soñado con 16 años, tener la oportunidad de generar un impacto grande en mi comunidad? Y este es el momento, este es el momento, ¿cómo dejarlo pasar, no? Claro. Es que Eduardo, es que dijeron esto y el otro, bueno, pues mejor aún, imagínate poder restaurar, poder sanar, poder poco a poco cambiar el tono, no se pueden ganar todas las batallas, ojalá y tuviera una varita mágica donde yo pudiera tocar cada problema y resuelto, 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 no hay tal cosa. Tu oficina va a tener un presupuesto, o sea, tiene un presupuesto específico para, por ejemplo, para dar becas, para ayudar en proyectos de vivienda, o sea, ¿ya te asignaron un presupuesto específico? Habrá un presupuesto, obviamente, no conozco los detalles, apenas en la próxima junta, esas son las preguntas que podemos hacer, obviamente, y me voy a enterar de qué se trata, de qué tamaño está esta oportunidad, de qué tamaño depende de nosotros también convencer, aquí lo más importante ya pasó, estamos adentro, ya desde adentro se pueden lograr milagros y milagros y milagros. Eres el primer, prácticamente el primer mexicano conocido que vemos trabajando activamente en el gobierno de Trump, ¿cierto? Bueno, fíjate que hay muchos hispanos, al menos no tengo en mente a alguien más conocido que esté trabajando allí. Sí, sí, no, sí, sí hay muchos, nacidos aquí, yo soy el primer mexicano, exactamente, que sigue siendo mexicano, vamos, yo no tengo doble nacionalidad, sigo siendo mexicano, entonces, es un mérito tremendo también el que nos hayan invitado con todo y eso a trabajar para poder ver por los intereses de nuestra comunidad hispana en Estados Unidos y por lo tanto en México, porque repito, no puedes desconectar a un mexicano de su país y el éxito de la comunidad hispana que es el éxito de México en su mayor parte en Estados Unidos, no solamente es el éxito de Estados Unidos, es el éxito de México también, nuestro seguro ingreso pues son las remesas, ¿no? Entonces, dejemos de ser solamente vecinos y seamos hermanos, ese es mi lema, seamos una sola familia, tuve la oportunidad de conocer al embajador de Estados Unidos en México. Ah, te iba a preguntar de él justamente. Un tipazo, un tipazo. Sí, vamos, es de primera, yo hasta juego con él y bromeo, le digo, pareces más embajador de México que de Estados Unidos, ¿no? Porque el trabajo que está haciendo representando no solamente Estados Unidos en México, sino que nos representa muy bien como embajador de Estados Unidos en México por todo lo que sube sus redes sociales. La verdad es que está haciendo un trabajo increíble, se lo aplaudo. Vas a ser mancuerna con él, supongo, una muy buena mancuerna en apoyo del... En muchas cosas, en muchas cosas, hemos estado hablando mucho, es muy buen amigo, es un hermano, incluso estuvimos en la Basílica de Guadalupe juntos y frente a la Virgen de Guadalupe le dije, embajador, dejemos de ser solamente vecinos y seamos hermanos, de verdad, seamos hermanos, seamos una sola familia y la verdad que fue increíble la conversión que tuvimos, lo acabo de invitar a ver mi película Sound of Freedoms, sonido de libertad, que combate la trata de menores para explotación sexual, estuvo también la secretaria de Gobernación ese día, Olga, ya están hablando ellos en cómo combatir la trata, acabo de hablar con el embajador, bueno, me felicitó hace una semana, el día del nombramiento me llamó y me dijo, Eduardo, ¿cuándo va a estar en Washington? Porque quiero mostrar la película al director de Homeland Security y a varias personas que quiero que la vean porque esto va a ser muy importante, definitivamente esto se va a lograr por medio de un esfuerzo bilateral, terminar la trata de personas, entonces ya estamos trabajando en proyectos y esto apenas comienza, la verdad es que vienen cosas increíbles y los hechos irán hablando por sí solos porque ahorita es algo nuevo donde solamente puedes escuchar palabras de mi parte, pero más adelante podremos hablar de los hechos, mi hermano. También te quiero preguntar, bueno, en este momento pues todo apunta a que el presidente Trump pues va a ganar las elecciones, ¿qué piensas sobre esto, sobre las elecciones en Estados Unidos? Yo estoy seguro que va a ganar por muchas razones, por muchas razones, mira, hay más de 60 millones de hispanos aquí en Estados Unidos, en su mayoría mexicanos, el voto latino y el voto mexicano es muy importante, muy importante y cada día va a ser más importante, entonces, a pesar de que somos, vamos, de diferentes países y mucha gente dice es que son diferentes los mexicanos con los salvadoreños, con los peruanos, con los argentinos, con los dominicanos, no tiene nada que ver, bueno, en algunas cosas sí, pero hay unas cosas, hay otras cosas que nos unen como la lengua, como nuestros valores y nuestra fe. La mayoría de los hispanos en Estados Unidos, la gran mayoría es un pueblo católico, es un pueblo cristiano, eso es una realidad, no la puedes borrar, es lo que es, ¿no? Entonces, si realmente el mexicano, el hispano, vota con sus valores, vota con el valor más importante trascendental que es la defensa del no nacido, así es, hay un candidato nada más que es Donald Trump, líder por vida, no por lo que dice, sino por sus hechos. Así es. Lo que ha hecho, desmantelar a Planned Parenthood, que gracias a lo que él hizo, ya Planned Parenthood no recibe fondos federales, desmantelar organizaciones pro aborto en Latinoamérica, ya nada más con eso está salvando bebés hispanos, bebés mexicanos, el 20% de los bebés que son abortados en Estados Unidos son de madres hispanas, ¿cuántos bebés ya salvó indirectamente por sus políticas? Entonces, si realmente la mayoría del pueblo hispano en Estados Unidos es pro vida, pues solamente tiene una opción porque la otra opción apoya el aborto a los nueve meses. Entonces, yo como, y esto no es un tema de fe solamente porque defender la vida pues puedes defenderla también, cuando hablo de vida, hablo de vida humana, del no nacido, la puedes defender con argumentos jurídicos, con argumentos científicos, con argumentos humanistas, filosóficos y también espirituales obviamente, ¿no? Entonces, yo junto todos los argumentos y eso es lo que me motiva a defender la vida y por eso también estoy apoyando al presidente Donald Trump por su liderazgo a favor de la vida en Estados Unidos y en el mundo entero. Dos jueces pro vida nominó en este término y hay una silla vacante ahorita y eso está generando obviamente controversia porque están diciendo que es un año electoral, que no debería de nominar a nadie, que mejor lo haga el próximo presidente, pero los mismos que dicen que es un año electoral y que no deberían de nominar a nadie fueron los mismos que le hicieron el impeachment en un año electoral también. Ah, entonces sí puedes hacer un impeachment al presidente en año electoral, pero no puede el presidente nominar a una jueza porque va a ser mujer, ya lo dijo que va a ser mujer, no sabemos quién va a ser todavía, hay dos que están en la lista y si se logra eso, imagínate, en un término tres jueces nominó, eso es algo impresionante. ¿Qué significa eso? Significa de que se podría revocar la ley del aborto en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia más importante del mundo revocando la ley del aborto, imagínate el impacto a favor de la cultura de vida en Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, ¿qué pasa? Si eres cristiano, si eres católico y estás a favor de la vida y votas por Biden, pues tus manos estarán llenas de sangre, de gente inocente, de bebés inocentes, es una realidad. Bueno, pero es que hay otras cosas importantes también, claro, sí, hay muchas cosas importantes, no vas a encontrar a alguien que sea perfecto en todo, eso es imposible porque ni uno mismo, cuántas veces uno no cambia de manera de pensar de un día para otro estarías en conflicto contigo, ¿no? Entonces, si quieres a alguien perfecto, pues tendría que venir Dios a gobernar aquí en la tierra y ya lo hizo hace dos mil años y ve cómo le fue. O sea que es imposible, imposible encontrar a alguien que esté alineado contigo en todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, ¿cuáles son tu lista de valores? La jerarquía en esa lista de valores, ¿qué es lo más importante? Y lo más importante, sin duda alguna, es la defensa de la vida. ¿Por qué? Porque todo alrededor gira alrededor de la vida, servir al ser humano. Sí, pero ese ser humano, ¿cuándo comienza a ser un ser humano? En la concepción, eso lo dice la ciencia ya. Bueno, a partir de ahí tenemos que proteger el derecho humano más importante que es el derecho a nacer, porque si no se nace no se puede gozar de ningún otro derecho. Una vez ya nacido, bueno, sigamos atendiendo a nosotros problemas, los niños de la calle, niños víctimas de trata para explotación sexual, los jóvenes que sufren de adicciones, las madres abandonadas, maltratadas, los enfermos que no tienen dinero para un tratamiento adecuado y se están muriendo, los que fueron falsamente acusados están en la cárcel y tampoco pueden contratar a un buen abogado para probar su inocencia y están privados de su libertad, los ancianos muriéndose de tristeza en un asilo porque ni su propia familia va a visitarnos. Son muchas cosas, ¿no? El tema de migración, necesitamos urgentemente una reforma migratoria, urgente. ¿Qué piensas también, bueno, como también en tu papel digamos de militante católico, católico-militante más bien, que es algo muy notorio, estabas hablando del aborto, cosa que es muy importante combatir, pero también te preguntaría sobre la ideología de género, la ideología que se está promoviendo mucho, pero también es una cuestión muy complicada. ¿Cuál sería tu postura sobre estar como católico-militante y también sobre el medio ambiente? Porque a veces, digamos, hablándose en general, las derechas meten a todo en un paquete y ya no distinguen. Por ejemplo, el medio ambiente también es algo que hay que cuidar y también es una cuestión visto como ciudadano de México y como del mundo, pues hay que cuidar el medio ambiente, pero también como católico y esto no es una idea digamos de izquierda, es una idea, bueno, si quieres, digamos, centrarlo en lo católico pues estar en San Francisco o San Antonio Abad, gente que se preocupó por el medio ambiente. El mismo Papa Francisco. Papa Francisco, bastante, ¿no? Todo el tiempo nos habla de cuidar nuestra casa en común. Casa común. Ese término, ¿no? La casa en común. Esa frase me fascina porque eso es lo que es una casa común, ¿no? Y solamente tenemos una, no es de que, bueno, ya se está desgastando el planeta, vámonos aquí al lado, ¿no? El que está aquí al lado, ¿no? El que está virgen. No, no, ¿cuál? Ojalá. No, no, es una sola casa y tenemos que cuidarla. Yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que, cuidar nuestro medio ambiente, ¿cómo no cuidarlo? Y eso empieza en casa desde, desde qué utilizas en tu casa, de qué tan limpio eres en tu casa, cómo educas a tus hijos a no tirar la basura, ¿no? El típico que vas en el coche y abres la ventana y te acabaste la, tus papitas y pum, sale volando la bolsa, ¿no? ¿Cuántas veces no de pronto vimos a alguien hacer eso, ¿no? Desde ahí empieza el cuidar el medio ambiente, ¿no? Desde niños, desde el no rayes las paredes, ¿no? Yo no sé cuántas paredes rayé en mi casa de niño. Era, vamos, este, llegaban mis papás y acaban de pintar la casa y ya tenían ahí no sé cuántas. Y desde ahí empieza, ¿no? El no, esto está mal por esto y esto y te empiezan a educar. Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué insisto en lo de la vida? Porque lo demás se puede construir, se puede restaurar, se puede negociar, se puede, a ver, vamos a empezar otra vez borrón y cuenta nueva. El aborto, el bebé que se vaya no regresa. Se fue para siempre. Entonces, por eso es un tema blanco y negro. Ahí no hay, no es un área gris. En otros temas siempre hay el tema de inmigración. Mucha gente dice es que la reforma migratoria tiene que ser así. Otro no, no es así. Pero estamos hablando de personas que ya nacieron. Estamos hablando de personas que tenemos la oportunidad de ser creativos y buscar una manera mejor para poder buscar el win-win para todos. Es un debate de prudencia, ¿no? ¿Qué es lo que es correcto? Metamos la ética en el medio para que entonces hagamos lo que es correcto en tema legal, en tema, muchas veces las leyes no son justas. Yo insisto que hay que seguir la ley. Bueno, sí, la ley y el orden, pero hay leyes que pues las hicieron los hombres y tenemos que, como la ley del aborto, es una ley, sí, es justa. Claro que no es justa, pues es la muerte de un ser inocente que no se puede defender y además te lo manipulan y te lo cambian y ya no le llaman al aborto, le llaman derechos de la mujer. ¿Cómo ves este tema en México, Eduardo? El tema del aborto en México que en algunos lugares como que parece que ha ido progresando a favor y hay estas manifestaciones de las pañoletas, ver todo este rollo, a mí me parece muy dañino para la gente, para el país. Obviamente, nada más, solamente la... ¿Cómo ves la situación en México en general? No solo del aborto, sino, por ejemplo, de la libertad de expresión. ¿Cómo ves México en este momento? Obviamente, hay muchas cosas que se tienen que mejorar, ¿no? En el tema del aborto solamente es legal en la Ciudad de México porque ni siquiera en Oaxaca, en Oaxaca hicieron ahí un fraude, fue anticonstitucional, no pudieron modificar la constitución del Congreso local y modificaron el Código Penal. Eso está mal, ¿no? Pero se obra en lo oscurito y hay corrupción y le meten ahí sobornos a los diputados, a las diputadas y unos son muy honestos y otros no, como en todo en la vida, ¿no? Hay gente buena y gente mala en todos lados, ¿no? Lamentablemente, en Oaxaca se cometió un fraude tremendo, tremendo, pero la vida en México sigue siendo, vamos, victoria. México sigue siendo un país provida por más que se manifiesten algunos grupos y lo que tú quieras, México sigue siendo provida y la gran mayoría, según la encuesta del financiero y muchas otras encuestas, que más del 85% del pueblo mexicano es provida, es profamilia, es pro Dios, es pro libertad religiosa. Entonces, sigue siendo un pueblo con muchos valores. ¿Que están siendo atacados? Sí, ¿no? Pero, para eso estamos ahí, para defender lo que es bueno, bello y verdadero. En el tema de la libertad de expresión también siento que se ha abusado. Se ha abusado mucho. Por ejemplo, ¿cuántas personas me dirían, es que yo estoy ofendido por lo que dijo Trump? ¿No? Dijo esto y esto y esto de los mexicanos y me siento ofendido y la verdad que no me gustó cómo me habló. Ok. Y por otro lado, esa misma persona que te dice eso, yo le pregunto, oye mi hermano, ¿tienes alguna plataforma digital de estas? Para no decir nombres y no hablar mal de nadie. Claro. De estas que están de moda y me dice, sí. Ok. ¿Y ves series de televisión? Sí. ¿Y ya viste esta y esta y esta? No tengo que decir ni los nombres porque sabemos de las series que hablan pésimo de México. Le digo, ¿y las viste? Sí. Ok. ¿Y ya cancelaste tu cuenta? No, pues ¿cómo? Esa es mi manera de entretenerme. Pues sí contradicción, mi hermano. ¿Te ofendes porque alguien te dijo algo? Y estas productoras que sí le están haciendo daño a México, no haces nada ni dices nada porque la libertad de expresión, sí, pero tiene que haber un límite también. ¿Cuál es esa línea? No la sé. Lo que sí sé es que no deberíamos dejar en México, sabiendo que tenemos un problema de inseguridad tremendo, glorificar, ¿no? La apología del delito, ¿no? Claro. Y que de pronto todos los chavitos de pronto les preguntes ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y te digan, no, pues yo quiero ser esto, 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 lo otro porque lo veo en la serie, porque lo veo en las telenovelas y porque se me antoja. Pues está mal, está mal. Entonces hay que ser congruentes también. Si por un lado me quejo porque alguien dijo esto de mí, bueno, por otro lado también Hollywood le ha hecho más daño a México que nadie y todo el mundo, yo no he visto que ningún hispano esté haciendo ahí una marcha en Hollywood donde digan ya no hablen mal de los mexicanos en las películas, ¿no? No, nadie dice nada, todo el mundo lo aplaude y todo el mundo se toma la foto y ahí es donde hay una incongruencia, ¿no? Ayer hubo una manifestación, Eduardo, en el centro de la Ciudad de México de carácter más bien nacional. La hicieron estos señores de FRENA, ¿no? Un grupo que, bueno, critica al gobierno porque no se da muchas acciones que se han tomado. Bueno, es una manifestación pacífica y yo creo que no hay ningún problema y en algún momento hay un video donde se ven rezando, están rezando un Padre Nuestro por México y mucha gente en redes los criticó, mucha gente en redes estuvo diciendo, no, pues, ¿cómo pueden usar la religión para manipular a la gente? ¿Cómo pueden? Yo no lo veo así. Yo soy católico, siempre voy a ser católico. Me gusta, me gusta que lo hayan hecho. Me gustó ver que en esa manifestación un grupo dentro de esta gran manifestación de FRENA pues pudieron estar rezando. ¿Tú qué opinión tendrías de eso? Bueno, mira, mi hermano, yo apoyo cualquier manifestación, mientras sea pacífica, todo mexicano, bueno, en todo el mundo, vamos, tiene el ser humano el derecho de manifestarse. Es algo normal, lo haga quien lo haga, mientras sea de manera pacífica, está bien y todo el mundo está en su derecho en rezar. Pues, no, 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 rezo todos los días el rosario en vivo por medio de mis redes sociales desde el 22 de marzo cuando empezó la pandemia que no sabía de qué tamaño era el problema que se nos venía, pues yo dije, mira, como esto está fuera de mis manos, me voy a poner a rezar y voy a invitar a la gente a rezar en vivo y vamos a rezar el rosario. Pensé que lo iba a hacer por un día o máximo una semana y ya van, mañana cumplimos, el 22 cumplimos seis meses de estar rezando el rosario en vivo todos los días. La oración es algo bueno y yo no rezo para que gane uno o para que gane el otro, no meto la, vamos, no meto la política dentro de la oración, pero lo que sí hago es que una vez quien ya ganó, rezamos por él. Todos los días yo rezo por el presidente de México, ¿por qué? Porque quiero que le vaya bien a mi país y él hace las cosas bien, pues nos va bien a todos y mañana el presidente que gane, voy a rezar por ese presidente también. Ahora, si no te gusta el presidente, bueno, manifiéstate de manera pacífica y vota la próxima vez pues diferente. Eso está bien, pero una vez ya quien haya ganado hay que todos los días rezo por todos los gobernadores de México, por el presidente de México, por los legisladores de México, para que hagan el bien y por todos los presidentes de todos los países del mundo para que hagan el bien porque si hacen el bien, repito, nos va bien a todos, ¿no? Pero el hecho de que se manifieste la gente de manera pacífica es algo bueno y positivo y es algo democrático y está bien. Y si quieres rezar también porque quieres que le vaya al país mejor, pues deberíamos de rezar todos, el país entero, imagínate, si fuéramos de rodillas pidiéndole a Dios que nos vaya mejor, pues México sería el cielo en la tierra, ¿no? Yo creo que no hay suficiente oración, tenemos que rezar más. Te voy a decir que pienso, como católico, pienso que hemos sido tibios los católicos, hemos sido tibios. Mucho. En México parece que hay una derecha, pero como muy laica, medio progre, y debe de haber una derecha católica porque la mayoría del país sigue siendo católico. Yo creo que debe haber una derecha más militante, un catolicismo más militante también. Es decir, llevar los valores a la política, llevar los valores, llevar los valores del catolicismo a la vida social, a la construcción de la sociedad. Todo lo que tú estás haciendo a mí me parece muy importante, a mí me gusta, pero yo creo que aquí nos están faltando más... Necesitamos más soldados, como dices bien, más soldados practicantes. Y esto es muy importante aclararlo porque, mira, muchos amigos católicos aquí en Estados Unidos me decían, voy a votar por Biden. Y yo les preguntaba, ¿por qué? Es que es católico. A ver, a ver, a ver, mi hermano, espérame. Abortista, ¿no? Por aborto. Una cosa es ser católico porque fuiste autosado católico y porque, bueno, de pronto fuiste a la basílica un día y te tomaste la foto. Está bien, ¿no? No, sí. Yo no juzgo a nadie y yo solamente reporto lo que está pasando y ya Dios juzgará a cada uno, ¿no? Pero, ¿qué pasa si un hombre te dice que es católico como Biden, como Nancy Pelosi? Es católica también. Pero que de pronto apoyan el aborto a los nueve meses. Bueno, entonces, son católicos, pero no católicos practicantes. Son dos cosas ahí. Una es, bueno, soy católico culturalmente hablando porque no escogí y mis padres me bautizaron. Serás católico toda la vida. Sí. Ahora, de ahí a que seas católico practicante es otra cosa. Entonces, ¿qué prefieres? Un cristiano protestante como Donald Trump que apoya la vida y defiende la vida del no nacido o un católico como Biden que apoya el aborto a los nueve meses. Yo sí, hasta me excomulga la iglesia. Decía, el Papa Benedicto XVI hablaba de la importancia de votar por candidatos que fueran pro vida. Porque si votábamos por un candidato conscientemente, una cosa es que no sepas, ¿no? Ah, es que yo no sabía. Pero si ya lo sabes, si sabes que este candidato está a favor del aborto a los nueve meses y va a poner jueces pro aborto y va a poner, vamos, va a hacer campaña por el aborto y va a apoyar a la industria del aborto y tú sabiendo eso, siendo pro vida votas por él, te estás llenando las manos de sangre de bebés inocentes y le rendirás cuentas a Dios, obviamente, ¿no? Así es. Entonces, pero y todo lo demás, repito, todo lo demás se puede construir, se puede arreglar. En el aborto no hay arreglo una vez que el bebé, por eso no existe lo de la interrupción del embarazo porque tú la luz eléctrica la puedes interrumpir, pero después la prendes y regresa. El bebé, la vida no la interrumpes. Eso se llama muerte. Se va y no regresa. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Tenemos ya nada más un minutito para despedirnos. Antes que nos despedamos quiero decir que estás en cabezas el proyecto de Metanoia Films, el manto de Guadalupe que es un proyecto para vivienda, alimentos, medicamentos de la pobreza. También tienes un centro médico, el Centro Médico Guadalupe en Los Ángeles y tienes este proyecto de derechos humanos. Seamos héroes. Pues muchísimas felicidades Eduardo por todo lo que tú haces. Es una gran labor. Mis respetos como amigo, como católico. Muy bien. Va a ser un gran papel a favor de los hispanos en la Casa Blanca. Estamos orgullosos de ti realmente. Así que... Gracias mi hermano. Muchas felicidades. Pidan mucho por mí para que realmente hagamos una gran diferencia a favor de los hispanos en Estados Unidos y en el mundo entero. Dios te bendiga a ti y a toda la audiencia. Les mando un fuerte abrazo. Pase bien, pásenla bien y pórtense bien. Gracias. Muchas bendiciones. Hasta luego. Buen día. Gracias. 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 Gracias.